Aunque no hay validación científica y tanto la Organización Mundial de la Salud como la Administración de Medicamentos y Alimentos del Gobierno de Estados Unidos emitieron advertencias sobre su uso, la Ivermectin está siendo empleada en países como Honduras, El Salvador, Guatemala, Bolivia y México, entre otros. Este fármaco antiparasitario es repartido en muchos casos con la aprobación de gobiernos nacionales o locales en kits para tratamientos preventivos o cuando el paciente ya presenta los primeros síntomas. El doctor Marco Tulio Medina, exdecano de la Universidad Nacional de Honduras e investigador del estudio Solidaridad de la Organización Mundial de la Salud, habló con la Voz de América sobre el creciente uso de Ivermectina en la región. Se está planteando el uso de un medicamento sin tener los datos necesarios para dar una recomendación de esa naturaleza, tanto para el tratamiento como para la profilaxis. En Bolivia, algunas organizaciones también han optado por una distribución gratuita. Es un compuesto que no solo ayuda en el tema de la prevención contra el COVID, sino también tiene la posibilidad de que baja hasta un 91% la carga viral. Sin embargo, ante la creciente demanda, gobiernos como el de Uruguay recomendaron no usar el producto. El investigador de la OMS Marco Tulio Medina asegura que efectos neurotóxicos, gastrointestinales y de otra índole han sido reportados. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.